Que quieres que te diga Que eres muy hermosa, que sueño contigo, que eres mi princesa Que no podré sacarte ni un segundo de mi cabeza Que equivocada estás, ya no te abriré la puerta Que viva la rumba, el trago y los amigos No sufro por nadie, amor no mandigo Disfruto el instante, yo vivo el presente Y para gozarla yo tengo mi gente Que viva la rumba, el trago y los amigos No sufro por nadie, amor no mandigo Disfruto el instante, yo vivo el presente Y para gozarla yo tengo mi gente Por muchas mujeres que hallan en el mundo Ninguna me lleva a ser un vagabundo Fuiste mi locura, te di lo mejor Ahora yo me río, no estás en mi corazón No sufro por nadie, pues amor no ruego Y si tú no fuiste te digo hasta luego Seguro habrá otra que a mí me valore Sigue con tu vida, no tengo rencores Por eso te canto, no soy un ingrato Te entregué mi vida sin momentos amargos Contigo no quise solo amor de rato Contigo buscaba el amor para largo Que viva la rumba, el trago y los amigos No sufro por nadie, amor no mandigo Disfruto el instante, yo vivo el presente Y para gozarla yo tengo mi gente Que viva la rumba, el trago y los amigos No sufro por nadie, amor no mandigo Disfruto el instante, yo vivo el presente Y para gozarla yo tengo mi gente No sufro por nadie, amor no mandigo No sufro por nadie, amor no mandigo Gracias.